Le damos paso ahora a José Alviar Campodónico, él es analista político y económico para analizar el recorte presupuestario, recorte de gastos presupuestario 2024 del gobierno de Daniel Novoa. José, un gusto tenerte aquí en Un Noticias. Javier, buenos días y buenos días a todos los que nos siguen por este honorable medio. Muchas gracias José por aceptar la entrevista. Cuéntanos, el Ministerio de Finanzas presentó ya a la Asamblea una reforma presupuestaria que prevé gastos aproximados por 28.848 millones de dólares e ingresos por 24.031 millones de dólares para el Estado en este 2024, pero los gastos sobrepasan a los ingresos en casi 5.000 millones de dólares. A esta brecha se la conoce como déficit fiscal. ¿Qué le espera entonces en este sentido al país? 5.000 millones de dólares, Javier, más lo que se le debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más lo que se le debe a los GATS, más lo que se le debe a los prestadores del gobierno, más el aporte a capital a deuda interna y deuda externa, donde está incluido 500 millones al FMI. Es decir, ese déficit no es de 5.000 millones, ese déficit bordea los 14.500 millones de dólares. Es por eso que hemos propuesto algunas ideas para que el gobierno del presidente Daniel Novoa considere, porque quizás el Estado se volvió tan grande y tan obeso que al final del día lo que tenemos que buscar es un punto de equilibrio, es decir, que esos ingresos por lo menos estén a la par de los egresos para estar en cero, pero no en rojo, porque estar en rojo atenta contra la calidad de vida de los ecuatorianos y que se manifiesta, por ejemplo, con el alza del IVA, por ejemplo, en este caso puntual. José, se habla mucho de la popularidad en estos pocos meses de Daniel Novoa de alta aceptación ciudadana, de más del 80%, pero ¿se puede hablar también de una tragedia en cuanto al tema del presupuesto general del Estado para este año que por un lado se hace un esfuerzo de recorte, eso lo reconocemos todos, el recorte del gasto, pero por el otro se aumentan las asignaciones en mucha mayor medida? El gobierno del presidente Daniel Novoa, que lo viene haciendo bastante bien, esperemos que lo podamos mantener por el bien de los ecuatorianos. Aquí en esta respuesta no hay ningún tipo de lineamiento político, sino más bien el deseo de que nos vaya bien a todos. Hoy en día goza de esta popularidad porque pudo controlar la inseguridad, pero ve usted, Javier, según la Corte Constitucional tiene 30 días no más para controlar la inseguridad a través de los militares, y luego de 30 días los militares tienen que regresar a los cuarteles, excepto los que quedan en las cárceles, y hay que ver qué pasa con la respuesta que nos da la delincuencia. Por otro lado, dice que quiere generar empleo, ha propuesto una ley que para mí tiene algunas zonas grises que la Asamblea y el Ministerio de Trabajo tendrán que reformar y tendrán que modular, pero sin embargo uno de sus principales organismos, que es el Ministerio de Energías y Minas, a través de suministran de arrobo, no hace absolutamente nada en temas de energía eléctrica, en temas de minería, en temas petroleros. ¿Por qué hablo de esto? Porque si se está hablando de generar empleo, este es el Ministerio de los Sectores Estratégicos, que es el más importante porque va a seducir el capital para la inversión, y de coletazo va a generar muchas más plazas de empleo. Sobre el exceso que hay, hemos considerado y hemos propuesto la eliminación, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana, que es lo menos participativo posible, y que le cuesta de 10 a 15 millones al año al Estado, hemos propuesto la eliminación de las prefecturas. ¿Por qué hemos propuesto la eliminación de las prefecturas? Porque las prefecturas le cuestan al Estado 3.097 millones de dólares, y a la final la pregunta es, ¿qué hacen los prefectos? Porque si es la coordinación y el mantenimiento de las redes viales, el camino es privatizar las redes viales, como pasa que en la provincia de Uruguay, donde las redes están concesionadas prácticamente en más de un 50%, y los guayacenses no nos quejamos de esas redes, a pesar de que paguemos un promedio de 4 dólares en peajes, 2 de y 2 de vuelta. ¿Por qué? Porque las redes viales están en buen estado. ¿Y eso qué significa? Que es preferible pagar 4 dólares por un peaje, pero no tener que ir a pagar un amortiguador nuevo, o el daño a un vehículo mayor. Calidad en el servicio. La gente no se queja. Bueno, las carreteras para Manaví son un desastre. Son un desastre. Ahora, esta alternativa para salir de las prefecturas, sería que ese cargo lo tome la gobernación de cada provincia. Es que el gobernador Javier en el último tiempo, ¿qué terminó siendo? Una figura decorativa. Esto es como, pongo el ejemplo en este estudio, maravilloso y lindo que hay. Si usted está empezando, no tiene los recursos, de pronto le va a tocar al señor que está en el control, no solamente coordinar que yo mire bien a la cámara, sino también venir y limpiar acá. Porque no hay los recursos. O sea, alguien tiene que remangarse para hacer el trabajo de dos o tres instituciones. Y en este caso debería ser el gobernador y eliminar esos 3.097 millones de dólares que le cuesta al Estado, las prefecturas, y el gobernador trabajar con los GATS y trabajar con las juntas parroquiales. Ahí tendría que haber un trabajo en conjunto con la misma asociación de municipios del Ecuador y trabajar en conjuntos. No hay plata y cuando no hay plata tienes que achicarte, ajustarte o simple y sencillamente buscar un socio estratégico. Cuando hablo de un socio estratégico me refiero a mirar a la privatización en algunos sectores debido a que el Estado demostró ser no solamente un mal administrador, sino un administrador corrupto. Y cuando hablo de privatización, no solamente me refiero a las concesiones, a las refinerías, no solamente me refiero a las concesiones de las redes viales, también me refiero a la privatización de las cárceles, prisiones y cárceles, porque el SNAI demostró ser víctima y cómplice. Entonces el trabajo es malo. Entonces démosle esta función a empresas especializadas, técnicas, y que saben hacer esto. José, estas prefecturas y juntas parroquiales pondrían el grito al cielo. Por un lado es verdad, y está el tema de que anualmente le cuestan al Ecuador más de 3 mil millones de dólares, pero ¿qué tan viable sería eso, esa propuesta para el gobierno de Daniel Novoa que elimine las prefecturas? Y por otro lado, ¿dónde quedarían los trabajadores de estas instituciones? Respondo de atrás para adelante. En el gobierno de Sixto Durán-Vallén, la respuesta que le voy a dar, que es la solución a su última interrogante, que no es que estoy descubriendo el agua tibia, ya se lo hizo en el gobierno de Sixto Durán-Vallén. ¿Qué hizo Sixto Durán-Vallén? Consiguió una línea de crédito no reembolsable a través de un organismo no gubernamental dedicado a generar créditos no reembolsables, valga la redundancia, para liquear burocracia. Entonces se fueron a su casa con sus liquidaciones, 50 mil funcionarios que estaban de más. Yo no estoy en contra del funcionario público, Javier. Creo que el funcionario público siempre lo comparo al colesterol. Hay colesterol bueno y malo. Cuando usted va al médico y le dice su colesterol malo, ese es el que hay que reducir. Bueno, el funcionario que está de más tiene que irse, como dice la ley, liquidado con sus dineros y tendrá que capacitarse y aprender a invertir esos dineros para un nuevo sistema de vida, porque el Estado no lo puede seguir manteniendo. Porque cuando hablamos de que el Estado lo mantenga, estamos hablando de que usted, el señor del control o yo, lo sigamos manteniendo con los impuestos que pagamos. Y cada vez alcanza menos porque el Estado cada vez es más gordo y nuestra calidad de vida, la de los ciudadanos, que pagamos este obeso Estado, es cada vez peor. Ahora, recursos, en todo caso, serían, José, pues, valiosos, que servirían para educación, para salud, para infraestructura, incluso para temas de seguridad del país. Considero que los recursos no solamente salen, Javier, de la reducción del Estado, salen también de la privatización de muchas organizaciones que hoy en día el Estado administra, que implicaría que ingresen capital fresco, nuevo, que se genere un nuevo trabajo. También creo que hay que rever lo de la consulta popular de no explotar el petróleo del bloque ITT del Yasuní, porque ahí tenemos 12.300 millones de dólares que hoy en día nos hacen muchísima falta para pagar esa deuda externa que ronda los 45, 50 mil millones de dólares. Entonces, todo esto va sumando. Habrá que buscar dinero por debajo de la tierra para poder empezar a achicar esos egresos y llegar a un punto de equilibrio y tener un Estado armónico, equilibrado, supervisor, donde esos dineros que usted, el señor control y yo pagamos, nos vayan a salud, educación, seguridad. La policía no tiene recursos, no tiene capacitación y obviamente tiene ahora un respaldo jurídico, pero le faltan los dos primeros que se consigue con plata y una justicia proba, equilibrada, ética y apolítica. José, para que tenga claro la ciudadanía, aunque se reduce el presupuesto de 127 dependencias públicas en 822 millones de dólares, también se aumentan asignaciones de 33 en más de 3.600 millones de dólares, esto querría decir entonces que por cada dólar de recorte del presupuesto en varias dependencias de instituciones se aumentan en más de 4 dólares, casi 5 dólares el gasto en otras. Así es, como usted lo ha dicho, usted ha hecho la operación perfectamente. Ahora... Entonces, eso es igual a nada, porque no estamos haciendo realmente un ejercicio de ser austeros, sino que estamos es jugando con el mismo déficit, con el mismo presupuesto, simplemente canalizando más presupuesto en otras instituciones e incluso quitándole un poco del presupuesto a la educación. Ahora, Novoa, José, pues no era partícipe también de un aumento de impuestos, recordemos incluso desde campaña, pero los millonarios atrasos con los que ha recibido las cuentas han hecho que diera un giro, impulsara cambios que puedan tener impactos estructurales de largo plazo y de esos cambios, pues, el incremento que está a la vuelta de la esquina, el del 15% al IVA que regirá desde abril y dejará, según menciona el gobierno, 745 millones de dólares solo en 2024. ¿Eso cómo afecta o cómo beneficia? Eso suma, pero no soluciona el problema. La cifra que yo manejo es que el IVA va a generar alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares al año, lo cual, obviamente, para el gasto que tiene el presupuesto todos los meses es prácticamente nada. Pero bueno, al final del día, esa, digamos que es nuestro aporte solidario al país como ciudadanos. La pregunta es, dos, dos preguntas, ¿hasta cuándo los ciudadanos tenemos que pagar la altísima factura por el producto del mal manejo y del corrupto manejo de los políticos que nos gobiernan cíclicamente? Y la segunda, bueno, pues, si los ciudadanos nos estamos remangando, también el Estado debe hacerlo. Y el Estado debe buscar las vías y las formas para disminuir esa burocracia que está en marcha y no me refiero ni a los médicos, ni a los profesores, ni a los policías, ni a los militares. Me refiero a esos funcionarios que están dos por uno en una puerta, en una portería y que realmente están en cargos coyunturales que no aportan en nada al país. José, muchas gracias por la entrevista. Queda claro entonces, ¿no? Presidente Novoa no hará importantes recortes de gastos presupuestarios en este 2024. Gracias por la entrevista y dar la invitación a una próxima ocasión. Gracias a ustedes, un honor estar aquí.